Música Cuando nace Faro Oriente era un proyecto piloto y se pensaba que hubiera cinco faros, cuatro faros más uno que hubiera sido faro norte, faro sur, faro poniente faro oriente y un faro en el centro se pensaba en cinco uno por cada punto cardinal incluyendo el centro, aunque dicen que no es punto cardinal el centro no, pues claro que lo es pero empezamos a debatir pero si había esa idea de hacer cinco faros en un principio a la administración del maestro Alejandro Aura y el maestro Vázquez les alcanza para conformar faro de oriente llega después otra administración y ellos son los que se encargan de hacer los otros tres faros los que te menciono de Cotepec, Milpalta y Tláhuac que ya no fueron en los puntos cardinales que se habían propuesto pero más bien hubo la necesidad de tenerlos ahí porque eran zonas también con grandes núcleos poblacionales con muy poca infraestructura cultural y en los cuales había una seria demanda para tener oferta cultural entonces por eso se decide hacer ahí los otros faros pero si había desde un principio esta idea de hacer más faros en la ciudad no solamente faro de oriente sino expandir el concepto de los faros una vez en el segundo aniversario del faro de oriente ese día tocaba Real de 14 Sue y la castañera el asunto fue que se supone que el primer grupo en iniciar iba a ser Sue después iba a ser Real de 14 y por último la castañera cuando llegaron los de Real de 14 tenían otra tocada más tarde entonces nos pidieron ser los primeros ellos subieron primero a tocar dejaron a la banda muy caliente porque pues es un gran grupazo entonces subió Sue que apenas empezaba y me acuerdo que les fue muy mal botellazos bájense bájense pero aguantaron aguantaron y terminaron su sed y se bajaron pero lo importante fue también más bien el asunto lo recordamos más por el asunto de la castañeda ese día pues tocaba la castañeda pero de repente a la castañeda no llegaba entonces fue así de que pues qué pasó con la castañeda entonces pasamos a hablar a hablarles a comunicarse con ellos los terbios de punta y de repente localizamos a Salvador Chava el vocalista de la casta y nos dicen pues qué creen que la casta se acaba de deshacer ¿cómo crees? ya no vamos y nosotros así no pues cómo si tenemos más de 8 mil personas ahí esperándolos a ustedes este cómo que no van a venir no pues ahora me acuerdo que Agustín el actual director de la R de Faros en ese momento era coordinador de servicios culturales él era el encargado del concierto mandó a un compañero a ir directamente a la casa de Chava a traerlo a llevarlo a Faro de Oriente para que él explicara a la gente bueno así de menos pues por qué no iban a tocar por lo menos que dieran una disculpa ¿no? llegó Chava y nos dijo vio la esplanada llena nos dijo este déjenme un rato solo lo metimos a un camerino bueno un salón ahí se quedó un rato después salió se subió al escenario empezó a llover muy duro y empezó pero la gente no se iba y de repente le empezó a decir este señores la castañeda acaba de fallecer pero aquí está la casta y empezó a marcar el tiempo con sus pies y a cantar cantó a capela con mucho rolas la gente lo acompañó cantando también y había una lluvia tremenda pero la gente no se movía por estar acompañando a Chava después de la octava rola dijo ya no puedo ya no tengo voz muchas gracias la gente se fue aplaudió y se fue contenta si recuerdas después la castañeda empezó a llamarse la casta ya después con el tiempo volvieron a hacer otra vez la castañeda pero hubo un periodo que se llamaron la casta pero fue por esa situación y todo fue como un momento mágico y todo se combinó y la gente pues se fue feliz contenta nosotros decimos es una magia tan especial que tienen el faro que tienen los faros que pasan situaciones como por el estilo entonces digamos que es uno de los momentos que lo tengo muy grabado en la memoria y pues que vayan asistan va a haber varias actividades sobre ciencia y va a haber un planetario también entonces lo esperamos ahí en el faro un trabajo en colaboración con el instituto de ciencia de la ciudad de México y también felicitar al día faro indios verdes por su noveno aniversario es uno de nuestros hermanos y nos sentimos muy a gusto y muy complacidos de haber sido invitados con el cláfes y con el cláfes y con el cláfes y con el cláfes de la ciudad de México Gracias.